Con cuidado, con cuidadito. ¿Qué pasó? ¿Por qué le da risa? Esa risa estuvo buena, o sea que también una niña feliz. ¿Es más enojada o más feliz? A veces es más enojada porque me está hasta allá mismo. ¿En serio? ¿No está hasta allá a su hermanito usted? ¿Cómo se llama tu hermanito? Abigail. Tiene calor, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? Dos. ¿Dos años? ¿De dos años? ¿Para qué hable así? ¿Cómo habla? Ahí está. ¿Por qué bebe leche de cabra? Ah, porque es cierto, pero la leche de cabra ha hecho que... ¿Le gusta la leche de cabra? ¿Le gusta, dice? ¿Le gusta la leche de cabra? Sí, decíle. ¿Y a ustedes? ¿Va? ¿Va? ¿A ustedes? ¿Va? ¿De lo que se pierde, dígale? ¿Va? ¿De lo que se pierde? ¿Cómo dijo? ¿De lo que se pierde? ¿Se lo pierde? ¿Dígale un besito a la cadineta? Abby, dicen. ¡Poco no! Abby, están diciendo. ¿Cómo se llama la vaca? ¿Cómo se llama? ¿Nos va a llevar a ver la vaca, don Cristian? Sí. Vamos, pues. Vamos a verla, pues. ¡Vaca! 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 María Antónia. María Antónia. ¿No se llama así? María. María Antónia. La Cataleya. La Cataleya. La Cataleya. ¿Qué bien, bebé? ¿No se va a tomar? Ajá. ¿Dónde tiene pista? ¿Dónde tiene pista? ¿Dónde tiene pista? La Cataleya está sasalla la niña. ¿Dónde está sasalla la niña? Dice Alexi. Franklin, digo yo. Franklin, digo yo. Por decir Alexi. ¿Qué pasó? Ya no grabó a Alexi. ¿Qué les pasó? No, se cajeron. La Cataleya viene caminando. Se cajeron las dos. Se cajeron. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes están robando. No, no. La Ingrid cayó sentada. No, no, no. No, no. No, no. Vale, de lejitos. Vamos a quedar por aquí para no incomodarla mucho. Ella necesita ese espacio para sentirse cómoda. ¿Cómo se llama? María, ¿verdad? María. 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 Qué galán en la sombrita que está. Bueno, conmigo así porque mucho la moleste yo. Ay, no, no la moleste, pobrecita. Va, sal quiere. Ay, me persiguió. Mi hijita. Mi hijita. Hola. Me persiguió a la vaca. La vaca me persiguió. La vaca te persiguió. No, no. ¿Quién la ordeña, Cristian? Hay veces que yo la ordeña o mi papi. Ya podés. Mejor aléjense. Jonathan, quítese de allí, por favor. Dije que le íbamos a dar permiso a la vaca que anduviera libre en su espacio. Hay que respetarle el espacio para que no se siente incómoda. Porque es un malilla. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? es que va a creer que yo le hablo aquí me va el pelo mira el que me cae dice que te botó la lista mire la Ingrid mire la Ingrid mire la Ingrid vamos vamos en serio vamos con cuidado ay Dios mío y vamos a ver la otra la otra más por ahí mi conejo también fue se le fue el conejo no se vale ya también fue ajá don Franklin qué pasó con el conejo qué pasó con el conejo no sé no sabe si se le fue como él me lo pidió como un besito qué rico el besito ahí allí fue el cumpleaños ahí lo dejaban toda la noche y quedó de verdad y como tenía maña que se iba detrás de la casa y nadie lo hallaba y se iba para la montaña y llegaron y llegaron él anda fuera de verdad yo lo fui agarrar pero me tiró una patada ¿quién le tiró la patada? ese conejo es que ese conejo era amistado con caballo tiraba la patada que ingratitud era conejo amistado con caballo y también de perro porque comía carne de verdad en serio en serio yo creo que la última vez que lo vi le tiró un pedacito al pollo y a eso pollo de chucho no le tiró el pollo al chucho le tiró el pollo ah ya y a él se lo comió de verdad le gustaba ¿qué les pasó? se cansaron nos vamos ahí estamos vamos a ver a qué después un buen niñito que ya se nos cansaron miren cómo están allá ve ya no dan ya no dan nada ahora nosotros vamos a ver ya no dan la hora allá también ya no quedan llego nosotros vamos y si nos vamos ellos quieren que se van a encaminar y ahora vamos a ir allá no hombre a ver lo que han sembrado que han sembrado Christian según yo es pepino o o o o o o esta melón no sandía pero de de las semillas que hacen ah ayote ajá o pipián ah bueno la niñelita que nos diga ya sabe qué 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 cómo baila cómo baila enseñar ah no cabecita cabecita ah cómo no ves la música electrónica yo no hay quien sembrado sandía no es que él no sabe si es sandía o es ayote dice o es pepino creo que es pepino vamos a ver vamos vamos más para allá han sembrado sandía Si vayan viendo para abajo no dejen que hayan una culebra Va que tengan cuidado por las culebras dicen Yo me lo viento una Antes cuando estaba mi tío Josué y había mil pandasos todos ahí Un día se nos salió una culebra Allá andaban Allá abajo Más para allá ve Hay sandía y sale bien Allá ve Javi, adonde Javi? Allá Yo quiero ir allá donde no hay nada Donde no hay nada, si han sembrado algo Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe aquí podemos salir de un solo ah en serio ah pues salgamos donde va la coquecha sigámoslo pues ya nos vamos a ir allá ya dijo que es pepino dice la ñalita que es ya ya definitivamente es pepino es pepino vayan a observar ustedes pueden decir que es pepino es pepino definitivamente yo sé ah pepino ese es pepino es pepino porque se debe de saltar ok si te caíste si griten 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 pues grita grita Pepino y milpa, las dos cosas Ah, vaya Ah, es cierto, ahí está la milpa ¿Cómo? Va una así y una no Ajá, es cierto, ya vi Aquí tenemos una trampa de garrobo, mira Vamos a ver la trampa de garrobo ¿Y cómo es la trampa de garrobo? Le pusieron Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno arriba, otro aquí Ajá Y no está por garrobo Ah, ya se salió ya Son inteligentes Ajá Tienen unos, como si dijera, tuvieron los ciertos sentidos Claro que sí Vamos a despedir el video antes que se crucen el cerco Ya nos vamos, saludos para todos, bendiciones Un saludo para el angelito de Canadá Hasta pronto Adiós Bye Bye